Uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, prohibición del ingreso de jarrones con agua y el máximo de una hora por persona dentro de las instalaciones del cementerio son algunas de las medidas de la Municipalidad de Conchagua en el Departamento de la Unión para este próximo 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. No se permitirá el ingreso ni el consumo de alimentos dentro del área del cementerio. No se permitirá el ingreso de adultos mayores, niños y embarazadas. Por cada sepultura se permitirá un máximo de tres personas. No se permitirá el ingreso de ventas ambulantes. Los cementerios que tengan áreas específicas de fallecimientos con protocolo COVID se va a evitar el ingreso de Sahara. La implementación de estas medidas se hace para evitar una propagación del virus del COVID-19 en el municipio, ya que en el momento más crítico de la pandemia en el país, este sector se volvió un poco de contagios según el Edil. Quizás fuimos uno de los focos rojos a nivel regional o a nivel nacional, porque tuvimos un aproximado de 40 fallecidos por esa situación, por unos errores que se dieron al inicio, cuando nadie creía en el virus. Sin embargo, logramos nosotros contratar médicos como municipalidad y fuimos a la búsqueda de los infectados. Si algún habitante no hace caso a estas medidas, no se permitirá su entrada al cementerio, por lo que el alcalde pidió a la población mucha prudencia para evitar un alza de contagios. Hasta el cierre de esta nota, el municipio de Conchagua registraba 177 casos confirmados de COVID-19. Con imágenes de Pedro Guardado y Informo para Noticiero CB, Michelle González.